hola amigos de youtube en esta oportunidad les voy a contarle la historia de crota el hijo de oryx ya que se viene la siguiente expansión de taken king con oryx como el nuevo villano papá de crota y se me hizo una buena idea realizar este vídeo con lo que se sabe hasta el momento por las cartas de grimorios de crota él se esconde en la profunda oscuridad el monstruo de la luna el titánico dios caballero que caminó bajo un cielo de fuego verde y masacró al más valeroso ejército de guardianes jamás reunido preferimos abandonar la luna antes que enfrentarnos a él en esta batalla de la luna de hecho crota cayó pero los guardianes se retiraron por temor a su furia las leyendas susurradas y las teorías fragmentarias sugieren que crota pertenece a una clase diferente de identidad de la colmena que no reside en nuestro mundo material y la teoría es que el hogar de crota es un universo recreado mediante su poder y ocupado por organismos de la colmena de una inmensa antigüedad en pocas palabras que se cree que crota viene de otra dimensión una dimensión alterna el sobrenombre hijo de orix es una traducción ambigua y bastante controvertida hasta ahora no se ha observado ninguna acción directa o sea que no se ha visto ninguna interacción se puede decir una interacción directa entre crota y orix pero lo que se ve si es su hijo por lo de la nueva expansión de taken king que orix viene a cobrar venganza por la muerte de su hijo los aficionados a la leyenda relacionadas con la colmena discuten sobre la ubicación exacta de crota si crota representa el sumo poder de la colmena o si es el menor de la colmena que viene siendo los segundos se cree que crota es el bebé de la colmena que es el de más débil poder en la batalla de la luna como dato curioso crota o sea para los que no sepan a su ejército y el ejército de crota es la prójine de crota estos acólitos y caballeros y pues también lacayos y magas de color dorado ya que hay por ejemplo los rojos y los negros pero los de crota la prójine de crota son los de color dorado y ellos fueron los que ayudaron a crota a exterminar bueno a expulsar a la a los guardianes de la luna bueno este vídeo ha sido un poco corto porque es todo lo que alcance lo que encontré en el grimorio y en páginas de internet sobre crota de hecho no se sabe bien su origen si si es el hijo de oryx o de donde proviene y pues esto es todo lo que se sabe lo que icora rey ha logrado recopilar sobre el hijo de oryx y pues si les gustó el vídeo dejenme su me gusta para saber que si le gustó dejen sus comentarios qué opinaron sobre este vídeo cuáles son sus teorías sobre dónde proviene crota y pues nada el alanje de daily se despide hasta la vista y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video